Hola, muy buenos días. Estamos acá saludándolos desde Guatemala, noviembre del año 2019. Y esta es la presentación de mi plataforma para impartir la enseñanza del lenguaje de programación Python. Muy amables. La primera parte que tenemos es sobre nuestro video en el cual estamos presentando las diferentes metodologías que utilizamos para poder construir esta plataforma. En este caso, estamos trabajando, utilizando diferentes herramientas. En primer lugar, estamos generando el código. En segundo lugar, vamos a desarrollar una serie de plataformas en las cuales este código va a ayudarnos a generar código Python que sea de buena calidad y que se pueda utilizar fácilmente. Estamos presentando nuestro generador de listas, el cual tiene las siguientes utilerías. Ingreso de datos, elegir tipo de listas, imprimir listas, funciones sobre listas, iteraciones sobre listas. Y adicionalmente, hemos agregado otros objetos similares a las listas, como son los diccionarios, las tuplas y los conjuntos. Bien, la primera parte que vamos a mostrar es la filosofía de esta aplicación o grupo de aplicaciones. Y es que todo código que podamos ingresar o seleccionar lo vamos a poder insertar en un panel, el cual después vamos a poder grabar como un archivo .py. El resultado inmediato que vamos a tener con todo este tipo de pasos es que vamos a poder generar código interpretable desde Python, el cual en este caso estamos mostrando utilizando el editor IDOL que viene incorporado con Python. El código obviamente hay que ajustarlo para las necesidades del proyecto en el momento.